¿Al fallecer el marido le deja herencia a la mujer? Al fallecer el cónyuge siempre le deja una pensión de sobrevivencia a su esposa. Ella, la cónyuge, nunca recibe herencia. ¿Cuándo opera la herencia? Si fallece el cónyuge, le deja una pensión de sobrevivencia a su mujer. Si ella fallece, recién el dinero que queda constituye herencia. En este caso, por ejemplo, puede ser para los hijos. Ahora, hay una excepción. Si el titular, el afiliado, fallece por una ley distinta a la de las AFP, me refiero a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Si esta persona fallece producto de un trabajo profesional o de una enfermedad de esta índole, todo el fondo de pensiones, sin excepción, constituye herencia. Interesante, ¿verdad? Y si de pensiones se trata, usted solamente tiene que contactarnos a nuestro WhatsApp, a nuestro email. Puede ver nuestros consejos a través de YouTube, porque nosotros nos levantamos muy temprano y nos acostamos muy tarde para darle siempre la mejor pensión.